Comisario, sobre este accidente que involucró a tres funcionarios específicamente de Cerro Guido. Bueno, el día de hoy aproximadamente a las 7.30 de la mañana, personal proveniente del retén Cerro Guido, en tránsito hacia la comuna Punta Arena, aproximadamente al kilómetro 150 de la ruta 9, participa en un accidente de tránsito, teniendo un volcamiento con el vehículo policial, cayendo de un costado a la ruta y resultando hasta el momento dos de nuestros carabineros con lesiones leves y un tercero que se encuentra en evaluación médica, fuera de riesgo vital. Así que damos gracias a que el accidente no tuvo víctimas fatales. O sea, a pesar de la magnitud del accidente, fueron menores las lesiones y también nos indicaban que este vehículo también iba a ser mantención en el contenedor. Sí, iba a una mantención rutinaria que nosotros realizamos los vehículos policiales, el cambio de aceite, la revisión de todos los líquidos, principalmente también ya empezando nuestra temporada de invierno, hacerle una mantención mayor para poder soportar el clima y a raíz posiblemente de la escarcha existente en ese momento, y era una gran cantidad de escarchas, nosotros que estuvimos en el lugar, el piso estaba resfaloso para caminar, se presume que pierde el control del vehículo, no obstante, el personal de la CIA de Magallanes se encuentra trabajando en el sitio de suceso con el fin de determinar fehacientemente cuáles fueron las causas del accidente. Bueno, ellos fueron, dos fueron trasladados por el helicóptero carabineros hacia el centro asistencial de Punta Lena. Así es, dos de nuestros carabineros, los cuales en ese momento mantenían mayor cantidad de lesiones, fueron trasladados por personal del aeropolicial Magallanes hacia el hospital regional, y el tercer funcionario fue trasladado por personal de la aposta de Tehuelche hacia el hospital regional con el fin de poder contratar sus lesiones. Bien, si bien ya sabemos del estado de salud de los funcionarios, también acá hay otro inconveniente que se genera en la tenencia de Cerro Guido, que quedaría sin una unidad para fiscalizar los sectores fronterizos. Bueno, en la actualidad el reten Cerro Guido cuenta con dos vehículos policiales, lógicamente nos vemos en desmedro de un vehículo policial, pero sí tiene la capacidad de poder continuar con sus patrullajes preventivos, tiene la posibilidad de continuar con la fiscalización y control que realizan todos los días y principalmente los fines de semana con la gran influencia pública que llega al Parque Nacional Torres del Paño.